Nanananananana Nanananananananana Me hubiera pasado, me hubiera pasado, me hubiera pasado Cansado de la vida hasta diciendo a aquel obrero No pide más dinero lo que necesita es tiempo Ya no doy abasto, no puedo casi asearme Comprendido al africano en una plantación de cherry menadero 27 euros al día, esclavitud moderna en el desierto de Almería, Andalucía Cacico miserable, hay que tomar la tierra, ya lo dijo Blas Infante Tierra pa'l obrero, la tierra pa'l campesino, nos dejaron sin industria pa' no levantar cabezas Como la miseria extremeña en posguerra, no hay más gente en la subes, un niño pide limona Un gato despeinado corre detrás de una rata, madre chupándosela al alcalde por comida Colarse de noche en la finca de un rico pa' coger las atipunas que hay podridas por los suelos Partir un huevo frito, solo ocho de familia, el padre y la madre nunca han probado la yema Haciendo carreteras se cobraban diez pesetas, un trozo de pan duro le costaba siete y media Servicio nacional de las regiones devastadas, putas constructoras franquistas como dragados Bombas italianas reventando toda España, comunistas y anarquistas reconstruyéndolas gratis Seguridad social es un engaño del franquismo, para que los pobres le paguen a rico el médico Mujeres maltratadas, enterradas en su casa, la violencia machista está bordada en la bandera Esto es España, esta es tu historia, quieren que tengamos Alzheimer en la memoria Esto es España, esta es tu historia, quiera fran de la jungla devorado por leones ¿Qué hubiera pasado si no fuéramos los malos? ¿Qué hubiera pasado si se fuera respetado? ¿Qué hubiera pasado si se cumple la ley? ¿Qué hubiera pasado si mi pueblo echó a su rey? Herencias de la guerra que todavía no se han devuelto Todo se ha olvidado y nada se ha resuelto La herencia de tu padre no la ganó en la once Por cada peseta que se le ha robado un hombre Las casas heredadas no fueron con esfuerzo Allí donde tú duermes porque el dueño ya está muerto Tu padre no es tu padre, tú eres adoptado Tu madre fue una roja y tú eres un niño robado ¿Qué hubiera pasado si no fuera bueno o malo? ¿Qué hubiera pasado si se fuera respetado? ¿Qué hubiera pasado si se fuera respetado?